Maru Díaz, consejera de Universidad y de Ciencia en el Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo listo, supongo, a esta hora, consejera, en el pabellón deportivo del campus público para vacunar a esos estudiantes y docentes de Ciencias de la Salud y vinculados por temas de prácticas a los más vulnerables. Todo listo, todo preparado. Van a ser tres días intensos de vacunación en los que van a pasar más de 3.300 alumnos. Y yo creo que, bueno, que espero que salga todo bien y que es una buena noticia que por fin llegue también la vacuna a esos chavales, a esa gente más joven. Que a veces hemos estigmatizado mucho el papel que ha tenido la juventud en la pandemia y, sin embargo, aquí hemos tenido alumnos y alumnas que desde el primer momento se pusieron en primera fila, se ofrecieron, trabajaron en los momentos más complicados de la pandemia. Creo que eso también es importante recalcarlo y que ahora tengan, bueno, pues, esa vacuna para poder seguir trabajando en esas prácticas que, como dijimos, desde septiembre se están realizando con normalidad. Es un paso importante el de hoy, ¿no?, que se une a las últimas dosis para las residencias, también a la generalización de la vacuna en los grandes dependientes. Consejera, yo no sé si han dicho todos que sí o también hay reticentes, como hemos visto, por ejemplo, entre los trabajadores de las residencias. ¿En qué le cuenta el rector? Se lleva habiendo un porcentaje de reticencias. Yo creo que esto forma parte, también, de cierto miedo que se ha generado en torno a la vacunación. Bueno, pues, por informaciones que no son del todo ciertas o por el mero hecho del caos producido por la novedad. Yo creo que esto es normal. Como pasó en las residencias, al principio había mucho más escepticismo y, conforme se fueron poniendo las vacunas y se vio que no pasaba nada, al revés, se fue sumando más gente. Por lo tanto, creo que forma parte de la normalidad, que hay alguna gente un poquito más recelosa, pero es minoría. La mayoría de nuestros alumnos y alumnas están contentos, están con ganas de vacunarse y de poder seguir haciendo sus prácticas. Abro enseguida la mesa de tertulia a mis compañeros, a Jorge Alonso, a Pepe Las Marías. Hablábamos antes los tres de Cataluña. ¿Qué le parecen los resultados de su partido? ¿Se queda prácticamente como está? Bueno, yo estoy contenta, personalmente contenta, porque se consolida el espacio del cambio, lo cual es mucho decir, en un momento tan complicado como este, en medio de una pandemia, poníamos a prueba nuestra formación política después de haber entrado en un gobierno. Era la primera vez que nos enfrentábamos electoralmente y hemos visto cómo nuestros votantes han consolidado ese espacio y, por lo tanto, han ratificado nuestro papel en los gobiernos. Y, además, creo que Jessica siempre había defendido en Cataluña que había otra opción de salida de ese choque de trenes, en el que llevaba Cataluña y España inmerso años. Y la propia votación posibilita también ese espacio. Otra cosa es que los partidos lo quieran explorar, pero hay posibilidad electoral real de poder tener un gobierno progresista y transversal, no necesariamente independentista. Y creo que eso es lo que tienen que trabajar mis compañeros, en intentar tender ese puente hasta el último momento para que haya otro gobierno que ponga otras prioridades sobre la mesa en Cataluña. Pues ojalá, pero eso está bastante difícil. Aún así, ustedes se mantienen, mantienen ese pulso y lo digo porque les vaticinaban peores resultados. Y esto a pesar también de la campaña agresiva de su líder. Yo no sé si se ha sentido identificada con esas declaraciones de Pablo Iglesias y Pablo Echenique, afeando la mala calidad democrática, según ellos, de España. Se lo digo porque da la sensación de que el Podemos de Madrid no es el mismo que el de Aragón a veces. A mí me llama la atención porque creo que es solamente una cuestión de formas a la hora de expresarse, que probablemente yo tenga unas formas más calmadas, pero defiendo al 100% lo que ha planteado Pablo Iglesias. Es más, es que no concibo que una fuerza progresista venga a la política a hacer algo distinto a no mejorar su sistema democrático. O sea, que explicitar que nuestro sistema democrático tiene limitaciones debería ser la condición sine qua non de todo partido progresista para querer mejorarlo. Pero es que además, el viernes se publica el Eurobarómetro del Parlamento Europeo y dice que el 53% de los españoles no están satisfechos con el funcionamiento real de nuestra democracia. O sea, es que señalamos una realidad que luego, por otro lado, también ratifica la ciudadanía. Y esto no significa que no vivamos en un sistema democrático, significa que nuestro sistema democrático tiene limitaciones y que hay que trabajar para mejorarlas. A mí me parece que no son tan exageradas las declaraciones y comparto el fondo de lo que se está diciendo. Consejera Díaz, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar también como responsable de Podemos en Aragón, en fin, sobre todo por aclarar la situación de la famosa polémica del Lobo, que aquí ya hemos contado más de una vez, que es que aquí está prohibida la caza del Lobo, pero sí me gustaría saber hasta qué punto esto ha tensionado la relación dentro del Gobierno. No sé si en algún momento se ha planteado la salida del director general de Diego Bayona de su puesto, si se lo ha pedido el PSOE, si en Podemos se lo ha llegado a plantear, o todo esto ya queda completamente, iba a decir crisis, ni siquiera crisis, pero queda completamente cerrada. Que tenemos discrepantias en medio ambiente es algo que no hemos ocultado nunca. Y creo que ha sido, bueno, pues que desde el principio que se configuró el Gobierno, hemos visto que ambas formaciones discrepábamos en cuestiones medioambientales. En este caso concreto creo que se ha exagerado la discusión en torno al Lobo, porque no tiene efectos reales sobre nuestra comunidad autónoma, porque el voto era no vinculante, y por lo tanto ha habido más salgaranada que efectos reales sobre la votación. En ningún momento ha estado sobre la mesa la dimisión de nuestro director general, Diego Bayona, ni lo ha planteado en ningún momento ni la parte del Gobierno socialista, ni el presidente. Creo que más bien se han manifestado discrepancias a nivel político, de dos formaciones políticas que estamos en el Gobierno, pero al final las competencias en materia de biodiversidad, en este caso las lleva un director general que es de Podemos, y que defendió aquello que en Aragón es lo legal. Lo que pasa es que esta no ha sido la única polémica. Jorge, seguro que tú tienes algunas cuantas más en la cabeza. A lo mejor no tan polémicas y no han saltado tanto a la palestra, pero que sí también ha provocado cierta brecha entre los socios. Yo, por ejemplo, la nieve y otras cuestiones del presupuesto. También ha habido tiranteces, como bien sabe la consejera y líder del partido, polémica, saber un poco cómo están ahora las relaciones entre los socios, si este tipo de cuestiones lo han pensado más de lo de herido, y por otra parte, qué tal está la enfermería del cuartipartito. Yo le doy cierta normalidad a estas discrepancias. Creo que en un Gobierno, cuando hay cuatro fuerzas políticas, la fuerza o la unidad de ese Gobierno no radica en que estemos todo el rato de acuerdo en todas las cuestiones, sino en que tengamos canales internos dentro del Consejo de Gobierno para discutir y para discrepar. En algunos casos, todas estas discusiones se han conseguido canalizar sin que salten a la palestra pública. Hemos discutido sobre muchos temas. En otros casos, la discusión se ha trasladado también a los medios de comunicación, pero yo creo que eso no es un problema ni un hándicap para poder seguir gobernando, sino que explica que somos fuerzas distintas y que nos toca llegar a acuerdos. Y en algunos cedemos nosotros, en otros les toca acceder a los socios de Gobierno. Creo que esta pluralidad, viendo el panorama electoral, ha venido para quedarse y tendremos que aprender a gestionar que también se discrepa en el seno de los gobiernos. Y eso ni pone en cuestión la unidad del Gobierno ni la fortaleza del Gobierno. Simplemente demuestra lo que es. Somos cuatro fuerzas y hay cosas en las que discutimos. Desde luego aquí siempre hemos... ¿Con el presidente o con el presidente, con sus achaques? Con Javier Lambaña Arturo Aliaga se te está refiriendo, Jorge Alonso. Sí, con el presidente hemos tenido contacto mediante WhatsApp todos estos días, preocupándonos por la situación. Y en el caso de Arturo hace un poquito más de días que no consigo hablar con él personalmente, pero en cualquier caso les deseo a los dos pronta recuperación y que los tengamos en primera fila como se merece este Gobierno. Hoy, consejera, me parece que tiene todavía un acto sobre la mujer y la ciencia. Se celebraba la semana pasada el Día de la Niña, la Mujer y la Ciencia. ¿Invisibilizará a las mujeres la ley trans que prepara el ministerio de Irene Montero? Se lo digo porque ha levantado en armas a las feministas de toda la vida y apuntan precisamente en esa dirección. Y usted, y yo la he escuchado en más de una entrevista, también se declara feminista. Yo me declaro feminista y además entiendo que además de feministas, lo que tenemos que venir... O sea, parte del ADN del feminismo consiste en evitar el sufrimiento, en entender que no solo nosotras sufrimos, que hay muchos más colectivos que sufren, que viven humillación, que tienen que pasar procesos en los que se les ha tratado como enfermas cuando no lo son. Y por lo tanto soy firme defensora del texto de la ley trans. Comparte la filosofía de la ley que tenemos ya en Aragón y que se aprobó con el Partido Socialista en la legislatura pasada, de despatologizar la transexualidad, de entender que hay que reducir el dolor de todas estas personas y que eso pasa por ese derecho a la autodeterminación del género, que al final no es un derecho subjetivo, es manifestar lo que desde niños ya saben. Yo me alegro que en Aragón tengamos una ley en ese sentido y no comparto las discrepancias que está planteando en este caso una parte del Partido Socialista en la ley. Hubo muchas discrepancias también. Pepe, dentro de Podemos, hace nada la consejera como presidenta responsable del partido se ha dedicado a coser, pero cambios me parece que no ha habido, ¿no? A pesar que alguno se anunció. No, en principio no. Y yo le preguntaré a Maru Díaz, hablando antes de coser heridas con el gobierno por el tema del lobo, dentro del partido, hay que explicarle a la gente que la situación es compleja, es decir, hay un grupo parlamentario donde hay dos diputadas que iban en la candidatura, que se presentó contra usted y al portavoz Nacho Escartín, el líder del partido, pues fue apartado de su cargo. Es decir, ¿Nacho Escartín va a seguir a medio, largo plazo siendo el portavoz de Podemos en las Cortes? Yo defendí que no sobraba nadie y que después del proceso interno lo que teníamos era que coser para que no sobrara nadie. Y creo que tenemos el mejor portavoz que podría tener Podemos-Aragón en el Parlamento, que está haciendo muy buena posición y defendiendo todo lo que nosotros trasladamos desde el gobierno por parte de Nacho Escartín. Por lo tanto, yo estoy contenta con el trabajo que se está haciendo. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar que nos enfrentemos en primarias. Claro que las primarias generan medidas en un partido, hay que reconocerlo, pero el trabajo posterior consiste en recolocar posiciones, hacer que todo el mundo se sienta cómodo, que tenga su espacio dentro del partido para coser y volver a tener esa unidad tan deseada. Creo que la situación está calmada dentro del partido, que tenemos un partido fuerte y unido y que cada uno ha encontrado ese espacio en el que se siente cómodo y puede trabajar. Maru Díaz, consejera de Ciencia y Universidad. Gracias por esta entrada en directo.